Noticia del Día Y la noticia del día la tiene la transición energética en un hecho histórico. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, puso en funcionamiento los dos primeros pilotos de hidrógeno de emisiones bajas. Eslobodan y televidentes, el jefe de Estado desde la refinería de Cartagena, aseguró que estos pilotos hacen parte de la ruta del hidrógeno en nuestro país, la cual fue lanzada en septiembre de 2021 y que hoy ya es una realidad. El futuro del hidrógeno verde producido en Colombia comenzó este viernes con la puesta en marcha del primer electrolizador del país, ubicado en la refinería de Cartagena de Ecopetrol y que afianza la transición energética desarrollada por el gobierno nacional. El presidente Iván Duque destacó el hecho como histórico. La verdad es que hoy es un día muy importante para la historia de la energía de Colombia. En 50 años, en 20 años, en 30 años, cuando se pregunten en qué momento entró Colombia a la etapa de los combustibles del siglo XXI, se acordarán del 18 de marzo del año 2022. El mandatario también apostó a que Colombia será potencia en la producción y exportación de hidrógeno verde y que a futuro será un referente en el abastecimiento regional y mundial. Hoy Colombia, si la vemos con el potencial de las energías renovables no convencionales, en un país que tiene un potencial de más de 25 gigavatios, puede ser en los próximos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, uno de los más importantes abastecedores de este combustible del siglo XXI para la seguridad energética de Europa, del continente americano, pero también pensando en nuestra propia matriz. Añadió que hace seis meses se lanzó en Barranquilla la ruta del hidrógeno con el concurso del sector privado y público, y hoy ese sueño se hizo realidad gracias al desarrollo y capacidades del talento nacional. Hoy lo que nosotros estamos haciendo y presenciando en Reficar es un hecho histórico en la energía de Colombia. Hoy rueda el primer carro con hidrógeno verde, hidrógeno verde producido por Ecopetrol en la refinería más moderna de América Latina. Durante el evento, el presidente Duque también agregó que la apuesta que hace el gobierno es la de unir los dos conceptos, el de energías renovables no convencionales y el sector de los hidrocarburos. Y el mandatario de los colombianos también puso en marcha la planta de hidrógeno verde de Promigás y explicó de qué manera va a mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Qué me parece fenomenal de lo que estamos viendo hoy acá en Promigás? Que se utiliza un electrolizador también con energías renovables no convencionales para permitir a través de un proceso de inyección que el gas domiciliario que reciben los ciudadanos tenga menos emisiones de gases de efecto invernadero en ese proceso. Y esa también es una reducción sustancial de la huella de carbono en Colombia. Que si lo masificamos, eso nos va a permitir también contribuir de manera rápida al objetivo de bajar en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país y darnos más aceleración para llegar al año 2050. Es nuestra meta, siendo un país carbono neutral. Por su parte, el ministro de Energía, Diego Mesa, anunció una nueva convocatoria para financiar proyectos de preinversión de hidrógeno verde y azul. Y hoy quiero anunciar, señor presidente, que con nuestro Fondo de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGI, que aquí nos acompaña su directora, que es una entidad escrita, Ministerio, la doctora Catarina Grossum, lanzamos hoy una convocatoria para financiar o cofinanciar proyectos de preinversión en hidrógeno azul y en hidrógeno verde en el país, con recursos reembolsables y no reembolsables. Y digo que es un pequeño paso porque arrancamos poniendo desde el ministerio un millón de dólares. Pero como estas instalaciones, como decía Juan Manuel, esperemos que lo podamos escalar y multiplicar por 10 o por 100 veces. Y le hago una invitación muy cordial al cuerpo diplomático que nos acompaña y que ha sido socia de la transición energética en diferentes proyectos, embajadora y embajadores, para que se unan a este proyecto y al Banco Interamericano de Desarrollo, que también nos ha acompañado hoy, para que pongan recursos y podamos tener una incubadora de proyectos de hidrógeno verde y azul en el país.